Esta transmisión es gracias a los amigos de LatinPEC, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el mundo. Muy buenas noches amigos, estamos con Juan Carlos Azúcar, nuevo jugador de Rio Grande Body, equipo de la USOLE Championship, que es una especie de filial del Houston Dynamo, equipo que pertenece a la MLS. Juan, ¿cómo estás? Bueno hermano, todo bien, gracias a Dios, gracias por la entrevista. Teníamos tiempo que íbamos a hacer la entrevista y no la habíamos hecho. También, desde que estabas en Armenia. Bueno Juan, me gustaría que comenzáramos desde el principio, desde el inicio de tu carrera. Cuéntanos un poquito cómo fue todo ese proceso en tu infancia, adolescencia, para que terminases de convertir en un futbolista profesional. Bueno, al principio yo no pensé que iba a jugar fútbol, de verdad. Yo empecé con karate, me dormía en las clases, no me gustaba estar en el karate, o sea, yo iba obligado al karate. Luego me metí en el karate. Luego me metí en el karate, solo me gustaba karate, más nada. Me gustaba bajar, no me gustaba ni correr. Solo quería pararme en el home, abatía, más nada. Luego, cuando pasé a primer grado, a segundo grado, perdón, me inscribieron en un colegio que se llama San José Marista, no sé si lo has escuchado. De los champañas, bueno, sé que hay varios colegios en Venezuela de eso. Y bueno, me inscribieron en ese colegio, en Maracay, y ahí fue donde me empezó a gustar el fútbol, porque mis amigos, que hice de nuevo, jugaban fútbol en el colegio. Es más, me recuerdo que todos hablaban de David Salman, él estudiaba ahí. Y antes de que él viajara, antes de que él se fuera de Venezuela, este, hermano, todo el mundo, no, David Salman, no, que juega con nosotros, que es el mejor y tal. Y bueno, a partir de ahí fue que me empezó a gustar el fútbol. Me empezó a gustar el fútbol, empecé como portero en mi colegio, portero. Luego me pasaron a UE central, luego UE 5, y después me pusieron de delantero. Así pasé toda mi infancia en el colegio y a mí me encantaba el jugo en mi colegio, pues. Me llamaban las selecciones de Aragua y yo decía que no, que a mí no me gustaba, porque iban los jugadores de otros equipos y a mí no me gustaba eso. Yo quería estar en mi colegio con mis amigos. Entonces, luego, cuando pasé octavo grado, yo me recuerdo que yo repetí octavo grado. Yo repetí octavo grado y justamente cuando iba a repetir octavo grado, me llaman para hacer la pretemporada en el equipo sub-17 del Aragua Fútbol Club. Y, conchale, o sea, había repetido, mi mamá me había quitado el fútbol, me castigó, pero bueno, no sé, yo creo que Dios tocó su corazón en ese momento y le dijo, no, déjalo ir, por lo menos a hacer la pretemporada. Pues que ella sabía ya que el fútbol era lo que yo quería para mí, lo que me gustaba. Y bueno, fui a la pretemporada. Fui a la pretemporada sub-17 y yo era sub-15 en ese momento. Claro, por tanto. Fui a la pretemporada. Bueno, pasó el tiempo, hice la pretemporada, tal. Quedé, quedé entre todos esos pocos chamos que eran mayores que yo y era el menor del grupo, yo era el menor del grupo. Jugué mi categoría nacional sub-17. Luego, por, no sé, o sea, hubo un momento que Cavalieri era el técnico de la primera. Claro. Le gustaba llamar a algunos jugadores de la filiales para ser amistosos con los de la primera. O sea, eran como los partidos amistosos contra los jugadores que no jugaban el fin de semana. Y bueno, me fui a un entrenamiento, me llevaron al entrenamiento y resulta que, no sé, ese día, bueno, me fue muy bien. Me fue muy bien y apenas me vio Cavalieri y me dijo, mira, yo quiero que ese chamo entrene con nosotros. Y ahí empecé a entrenar con la primera. Tenía 15 años. Tenía 15 años, me acuerdo, me hicieron un pre-contrato, me daban, no sé, 500 bolívares, creo. Pero, una cosa de loco. 500 bolívares y era un pre-contrato, ni siquiera que era un contrato, no, era un pre-contrato. Me llamaron a un partido contra Yaracuyano y no pude, o sea, yo estuve en la banca pero no podía jugar porque no tenía los 16 años. Ah, ok, claro. Cosas que, no sé, no sabía en ese momento que no podía jugar con 15. Y como que se enteraron justamente en el partido que yo no podía jugar. Al final no jugué, tuve que esperar cumplir los 16 años para poder debutar. Bueno, la graja fue el club con Cavalieri. Debuté contra el Deportivo Petare. Un día después de mi cumpleaños. Cumplí el primero de octubre, fue sábado y jugábamos el domingo. Y debuté contra el Deportivo Petare. Luego de ahí, bueno, ahí fue, ahí empezó mi carrera como profesional. En Alaragua, de la mano de Raúl Cavalieri. Y ahí me formé, me formé en mi colegio. Pero como que los pasos más importantes fueron en ese momento, en el estar en Alaragua Fútbol Club, jugaba en la sub-17, jugaba ese torneo nacional que era muy bueno. Jugábamos contra el Caracas. Ese era el mejor. Ah, no, el mejor era San Agustín. Claro. El mejor era San Agustín. Siempre perdíamos contra San Agustín. Siempre perdíamos contra San Agustín. No había manera de ganarlo. Entonces, bueno, sí empecé mi carrera como profesional. Ahí en Alaragua, me formé ahí. Tuve la oportunidad de compartir con grandes compañeros. Me ayudaron bastante jugadores de experiencia, como Pequeño Rondón, que estuvo ahí. Pero ese sí era increíble. Ese me tenía monte a mí por ser un carajito. O sea, era muy fastidioso. Pero yo sé que lo hacía porque me querí y quería lo mejor. Pero pues, en verdad, ahorita tenemos una gran amistad y para mí, de bueno, me parece un padre que me acobijó desde pequeño. Estaba él, estaba Jonathan Lauren también, pero ya estaba súper cerca de su retiro. Ah, jugué con un argentino que fue la sensación del fútbol venezolano, uno pequeño que se llamaba Emanuel Croce. Claro, pero también atacante. Era atacante, armador, buenísimo. Bueno, y ahí me formé en Alaragua. Me gustó, me gustó mucho haber formado parte de esa institución y que me haya abierto su puerta desde pequeño, que yo había debutado ahí en mi tierra. Y bueno, la experiencia que tuve también con esos grandes jugadores que estaban. Totalmente. Es que incluso yo estaba revisando y en octubre de este año ya se van a cumplir nueve años de tu debut justamente en ese partido contra Petare. Ya es bastante. Y uno pensaría que un jugador que debutó en primera edición hace nueve años ya debe tener, no sé, 27, 28 años. Y la realidad es que Azúcar todavía tiene 24. Es bastante curioso ese dato. Y me gustaría que nos mencionases un poquito, un par de cosas. Primero, ¿cuáles fueron tus sensaciones en ese debut contra el Deportivo Petare, que entraste en el segundo tiempo? Inicialmente era suplente. Y también, cuando anotaste tu primer gol, que ya fue al año siguiente contra el Zulia. Bueno, mi debut fue increíble para mí porque, o sea, están en Maracay, fue en Maracay, ¿sabes? Y yo tenía muchas amistades en mi colegio. Me acuerdo que yo llené la barra principal. Sé que la estadía de Hermanos Jersey no es tan grande. O sea, tiene su barra donde está la barra, la barra del equipo, y está como la principal que es más pequeña. Bueno, literal, de verdad, o sea, era un espacio para mí solo, o sea, mi familia, mis amigos, o sea, un montón de personas apoyándome. Aparte también me cortaron el cabello horrible. ¿El bautizo? El famoso bautizo que ya no lo hacen. Gracias a Dios ya no lo hacen. Me cortó el cabello, ¿quién fue? Creo que fue Jonathan Lauren, pequeño, Jackson López. Todos hicieron algo con la máquina, me dejaron horrible, me acuerdo. Tomar la barca. Me dejaron horrible, horrible, horrible. Pero bueno, o sea, fue una sensación, o sea, fue una sensación grata, y me sentí orgulloso, y me gustó mucho porque, o sea, estaba mi familia, ¿sabes? Mi familia, mis amigos, las personas que siempre compartieron conmigo. Aparte mi cumpleaños fue el día anterior. Estaba toda mi familia contenta, o sea, eso fue algo muy, muy, muy bonito. Me gustó, me gustó muchísimo. ¿Cuál era la otra pregunta? Tu gol contra el Zulia, que fue el primero. El gol contra el Zulia, mi primer gol en mi carrera. En realidad no sabía ni qué hacer después que hice el gol. O sea, yo no sabía qué hacer en ese momento. O sea, fue muy emocionante que él no sabía qué hacer. Me acuerdo que el centro lo tiró a Emanuel Croce, y él como que yo corrí para allá y me estaba esperando con los brazos abiertos para que lo abrazara, pero no, o sea, yo me corrí, después me devolví, me fui para otro lado, esperé que todos vinieran a abrazarme, o sea, fue algo, un momento muy emotivo. Luego pasaste al Deportivo Táchira, que sería como tal tu segundo equipo profesional, y ya allí la responsabilidad era mayor porque llegabas a un equipo con más aspiraciones, un equipo que sabemos la historia que tiene en Venezuela. Cuéntanos un poquito ese proceso que pasaste el Aragua al Deportivo Táchira en esa primera etapa en el club jantino. Uy, sí, sí, de verdad que fue, al principio fue un poco fuerte porque, o sea, era, de verdad, de verdad, de verdad, el fútbol en... Me escucho, sí, ¿verdad? Sí, se paró un poquito, pero ya. Ok, bueno, este, el fútbol del Táchira de verdad es diferente, yo tenía 16 años cuando me fui, 16 o 17, creo que 17 recién cumplido, creo. Este... Pasé mi primer año en el Deportivo Táchira, creo que jugué 16 partidos, marqué un gol, creo que fue, o dos, uno en Copa Venezuela y uno en Liga. Contra Zamora. Contra Zamora fue mi gol en... con Táchira. Este, luego, o sea, luego de verdad, no, no, no me fue muy bien, no me fue muy bien. Y me acuerdo que jugaba, ese jugaba, ese no jugaba. O sea, incluso después, creo que mi tercer, mi tercer semestre, creo que fue, jugué solo dos partidos en toda la temporada y era mi proceso de selección sub-20. Claro. Era mi proceso de selección sub-20 y solo jugué dos partidos en toda la temporada. Inclusive, bueno, fue así tanto, pero bueno, gracias a Dios pude ir al sudamericano. Bueno, pero, o sea, fue algo complicado, de verdad, de verdad, jugué dos partidos en un semestre completo. O sea, puro jugué con el equipo filial. No es lo mismo. Puedo decir, puedo decir que ese fue, creo que mi peor año, ahí en San Cristóbal. Incluso terminó el sudamericano y me fui de préstamo a Carabobo. Y creo que eso me ayudó bastante también cuando volviera a Táchira. Menos experimentado. Después, bueno, el paso por Carabobo me ayudó. Fui un mejor a Zócar y así, mis últimos años en Táchira creo que fueron los mejores. Claro, y justo después de esa sesión en Carabobo regresaste al Deportivo Táchira renovado. Creo que ahí hubo un cambio radical y Juan Carlos a Zócar mostró mucho mejor nivel. Incluso en esa etapa, con el Deportivo Táchira, la segunda, ya pudiste jugar Copa Libertadores. Un torneo que no habías tenido la oportunidad de disputar. Partidos contra Pumas, partidos contra Olimpia en la Copa Libertadores, donde el Deportivo Táchira pudo llegar a los octavos de final. Sí, claro. Y yo llegué y fue al torneo de renovación. Al torneo que... Adecuación, renovación no, adecuación. Claro, no adecuación, exacto. O sea, llegué a ese torneo de adecuación. Creo que fueron seis meses nada más. Y luego se fue Faría y llegó Carlos Maldonado. Y ahí fue donde disputé la Copa Libertadores. Que de verdad, o sea, fue una experiencia muy bonita de disputar la Copa Libertadores con el Deportivo Táchira. Eso es algo muy significativo, ¿sabes? Porque la hinchada, la afición, esos partidos importantes. Y eso que los primeros partidos... O sea, yo con Maldonado en los primeros partidos, yo creo que no me quería ni en pintura, pues. De verdad. Lo juro, pero bueno. Después, no sé, me fui ganando la confianza. Me acuerdo un día que me dijo... Me acuerdo un día que íbamos a contra Mineros y me dijo, mira, yo quiero que tú seas el Juan Carlos Azúcar que jugó en el Aragua Fútbol Club cuando debutó y tal. Me acuerdo clarito ese día. Y ese día me fue, hermano, me fue muy bien. Y después de ese partido, el tipo me llevó a todas las convocatorias. Y o titular o entraba seguro de cambio siempre. Pero al principio, ¿eso fue? Complicado. Demasiado. Demasiado complicado. Demasiado complicado. Incluso tú jugaste, si no estoy mal, los últimos dos partidos de Táchira en el Libertadores que fueron esos octavos de final contra Pumas, que se ganó la ida 1-0 con el gol de Mosquera. Y luego, lamentablemente, en la vuelta se perdió 2-0. En la vuelta yo fallé un gol y frente al arma. Claro. O sea, hago una jugada como, no sé, Cristiano Ronaldo y la termino como el peor. O sea, no como el peor, pero o sea, la terminé mal la jugada. Y eso era una jugada que vale plata. Esa jugada vale, o sea, esa jugada era importantísima para el equipo. Era el gol y clasificamos. Totalmente. Pero bueno, son cosas de fútbol. Son cosas que pasan. Y a pesar de eso, pues, siempre hay que levantarse. No hay de otra. Totalmente. ¿Tú qué tan bueno eres para recordar momentos, estadísticas, goles que has marcado? ¿Eres de esos que memorizan ese tipo de cosas o no le paras mucho? Pues, yo creo que sí, depende del momento. Bueno, fechas, sí, creo que sí no me recuerdo la fecha. Ok, aquí vamos a hacerte un cuestionario de cinco preguntas muy concretas. Y tú me dices cuáles, sabes, te vamos a dar cuatro opciones. Así que tranquilo que va a haber oportunidad. Ok. Equipo en el que has jugado menos partidos de liga. Equipo en el que has jugado menos partidos de liga. Te doy las cuatro opciones. Aragua, Carabobo, el Jurartu de Armenia y el Deportivo Táchira. Creo que Carabobo. Carabobo no. Fue el Jurartu de Armenia y jugaste once. En el Carabobo jugaste trece, pero estaba cerca. Obviamente en Aragua y en el Deportivo Táchira jugaste muchos más partidos. Pero bueno. Sí, claro. En Aragua jugaste treinta y ocho en Aragua. Y en Táchira como cincuenta y seis, creo, no sé. Bueno, vamos con la segunda. Ok. ¿A qué equipo le marcaste tu primer gol en liga con el Deportivo La Guaira? Van las cuatro opciones. Deportivo Táchira, Caracas, Atlético Socopó, Trujillanos. Atlético Socopó. Correcto. Y es trampa porque a los otros tres equipos también le anotaste justo en ese torneo, pero no fue el primero. Sí, sí, sí. Ok. Tercera. ¿Debutaste contra el Deportivo Petare con el Aragua Fútbol Club? ¿Por qué jugador entraste ese día? Irwin Antón. Ajá. Me acuerdo clarito. Claro. Las otras opciones que te había puesto eran Chuto Lugo, Pequeño Rondón y el argentino Emanuel Crochet, pero fue efectivamente Irwin Antón. Esa está complicadita, o por lo menos a mí me parece complicada. Exactamente, ¿cuántos partidos ha jugado en Copa Libertadores? Seis. Cinco, seis, siete u ocho. Si quieres saca cuenta, saca cuenta. Siete. Correcto. Tres con el Deportivo Táchira y cuatro con el Deportivo Laguaira. Contra el equipo peruano que anotaste gol, que ahorita vamos a hablar de eso, y los dos contra el Atlético Nacional. Exacto. La última. Esta me atrevo a decir que es la más difícil de todas. En la Liga Armenia anotaste dos goles. ¿Recuerdas cómo se llama el equipo al que anotaste el primer? Tres gol, voy con las opciones. Ok. Noah. Ararak. Punic. Alaskent. Punic. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. No, no te fue mal, no te fue mal, de verdad que... Y sobre todo, respondí a las que creía más complicadas. En la de Carabó, pensé que eran menos partidos que tuve con Carabó. Trece, trece según los que tengo aquí registrados y once en la Liga Armenia, pero hubo más en Copa, obviamente. Sí, exacto, claro. Ok, ahí hablamos del Deportivo La Guaira, que fue tu último equipo en el que estuviste en Venezuela, que todavía, digamos, es el equipo que tiene y posee tus derechos. Cuéntanos un poquito cómo se dio también esa transición de cambiar el Deportivo Táchira para irte a jugar a Caracas con el Deportivo La Guaira, en donde tuviste tres años bastante positivos. Bueno, me acuerdo que yo estaba en San Cristóbal comiéndome un helado en uno que se llama El Dorado, me recuerdo clarito. Me llamó Miguel Mora, que era el gerente general de La Guaira y fue el gerente también de Aragua. Me llama Miguel Mora y lo primero que me dice, hola papi, ¿cómo estás? ¿todo bien y tal? Mira, yo te quiero traer para La Guaira, ¿quieres venir? Me acuerdo. Y en ese momento yo creo que yo sabía que, no sé si, en realidad yo no se sabía si en Táchira querían contar conmigo o querían renovarme y después darme a préstamo, no lo sabía, no sabía que querían. A mí nunca, me acuerdo que era Rubén Morán creo, que el que manejaba esas cosas, a mí nunca me dijo nada, nunca quiso hablar conmigo. Y yo de una apenas, Miguel me dijo, yo le dije que sí, yo le dije que sí, que yo me quería ir para allá. Y también yo sentía que necesitaba un cambio, ¿sabes? Por más que sea el Deportivo Táchira es un equipo grande, yo lo respeto y de verdad mis momentos en San Cristóbal fueron increíbles con el equipo. Pero bueno, yo creo que era hora de un cambio, pues. Y apenas le dije que sí a Miguel Mora, a los diez minuticos me llamó Eduardo Zaragoza, me llamó Zaragoza. ¿Qué más, Oscar? ¿Cómo estás? Coño, chavo, yo te quiero en el equipo, me dijo. Quiero que te venga. Y yo, bueno, me pensaba, en realidad no nos habíamos conocido nunca, yo le dije que mucho gusto y sí, que yo quería ir al equipo. Yo quería ir al equipo. Luego, a los tres días me llamó Daniel Yamín, que es mi representante, me dijo, miren, nos vamos para la Guaira, bicho. ¿Está esto, esto, esto? ¿O nos vamos para la Guaira? Yo le dije, nos vamos para la Guaira, pues, nos fuimos. Me acuerdo, hermano, yo tenía un aveo en Venezuela y esa mudanza fue, o sea, yo iba como un garrito de payaso, iba full, full de San Cristóbal para Maracay. Para llegar a Maracay y dejar las cosas y tal, y después iba a Caracas a la pretemporada. O no, pero tuve vacaciones, o no, tuve vacaciones, y después fue que fui para la pretemporada. Y bueno, no, la verdad te puedo decir que la Guaira para mí, de verdad, o sea, ha sido el equipo donde yo más me he sentido cómodo, donde yo he estado más tranquilo. De verdad, o sea, mi paso por la Guaira fue, para mí, lo mejor, lo mejor de mi carrera en el fútbol venezolano. Y hoy por hoy también es un equipo que quiero mucho, de manera que, pues, se puede decir que para mí es mi equipo de Venezuela. O sea, es el equipo que yo quiero y amo, de verdad, o sea, por la gente que trabaja en la institución, por George, por todas esas personas que trabajan en ese equipo, hasta mis compañeros que están ahorita y que estuvieron, pues, puedo decir que es mi equipo, de verdad, de corazón. O sea, no sé, o sea, es algo que siento, pues, yo, personalmente. Y eso que jugué en el Aragua, y es mi equipo de mi tierra, y jugué en Táxita también, que es un gran equipo, pero, de verdad, para mí, la Guaira es mi equipo, pues, de pano, o sea, te puedo decir, no sé, a lo mejor fue porque en los tres años que estuve me fue muy bien, siempre fui muy participativo en casi todos los partidos, entonces, puede ser que por eso, pero también aparte de eso es lo que te digo, las personas que manejan el club, que trabajan en el club, cuerpo técnico que han estado, o sea, el cuerpo médico, excelentes personas, la verdad, o sea. Y un momento importante con el Deportivo de la Guaira, justo en el primer año que jugaste, fue ese gol al Deportivo Táxira, partido que estaban jugando en Caracas, si no mal recuerdo, ganaron tres por dos, tú fuiste suplente y entraste, no sé, dos minutos antes de que anotases el gol definitivo para el 3-2, que el paso se lo anotaste a José David Contreras, que digamos es un jugador que tiene bastantes peculiaridades en tu carrera, porque también comenzó en Aragua, se fue al Deportivo Táxira, jugaron juntos en el Sudamericano Sub-20, cuéntanos un poquito de ese partido en específico que fue un momento importante para tu carrera. Nos fuimos juntos, nos fuimos juntos a Táxira, y vivíamos juntos en Táxira. No, yo no fui al Sudamericano, o sea, me cortaron en el último módulo. Ah, claro, claro. Ese fue el 9-3, 9-4, y en el último módulo me cortaron, me acuerdo. El siguiente. Ajá, exacto. Bueno, o sea, no, no, o sea, para mí fue un momento buenísimo, pues. O sea, mucha gente, mucha gente, o sea, no sé si en el momento me odió, pero me acuerdo, o sea, me decían cosas, pues. Porque le marcó el Deportivo Táxira, pues, a mi equipo delante, y de paso, o sea, celebro el gol, ¿sabes? Pero bueno, a mí me decía un preparador físico que se llama Isaac Ramos, y me decía, los goles hay que celebrarlos, me dijo todo, cualquier tipo de gol hay que celebrarlos. Y bueno, yo creo que también fue el momento de la emoción, ¿no? Y un partido trabado, nos íbamos a San Cristóbal con un buen resultado, o sea, fue también la euforia, pues, el momento, más que todo. Pero bueno, las veces que jugué con Táxira, a ver, le he marcado dos goles a Táxira. Ajá, perdieron ese partido, pero le marcaron, le marcaron. Ajá, ajá, me acuerdo en Puerto la Cruz, que están jugando en Puerto la Cruz. Correcto. El jugo, no sé, cinco partidos en contra de Táxira y dos he marcado gol. Y los dos, o sea, David, que lo respeto, es mi hermano, lo respeto y mi hermano, pero bueno, ahí le, 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 en el historial están dos bolsitos míos contra, o sea, David. Menos mal te fuiste, porque si no estuviese preocupado. Ajá, ajá, ajá. Y aún así el Deportivo de La Guaira fue bastante competitivo, aunque, pues, no les alcanzó para, para seguir avanzando. Cuéntanos un poquito cómo viviste esa competición y tu primer gol en la Copa Libertadores. Bueno, este, increíble, porque, como te dije, como me sentía tan cómodo estar en el equipo. Y, y mis compañeros, éramos, o sea, éramos de verdad una familia, calidad, calidad, que hacer un gol en esa competencia. Y ahí, con mis compañeros, o sea, para todos fue increíble. Increíble y partido complicado, bueno, en Caracas. Ellos estaban jugando bien y me acuerdo que, no sé, David, creo que fui yo, o no, fue Velázquez, el lateral derecho, sacó una pelota en la raya, barriéndose. Porque habían dejado, habían dejado tirado a Mario. Sacaron al portero y Velázquez tuvo que sacar al portero en la línea. Partió complicado. Bueno, gracias a Dios pude marcar ese gol. Mi primer gol en Copa Libertadores. Lo celebré increíble, porque mi mamá cumplió año, que si, dos días anteriores. También se lo dediqué a mi papá, que falleció, o sea, son cosas importantes, ¿sabes? Importantes porque, o sea, yo sé que mi familia y las personas que de verdad me quieren se sienten orgullosos de todo lo que he logrado con respecto al fútbol y también lo que soy como persona, porque eso también es muy importante. Tú puedes ser muy bueno dentro de la cancha, pero si no eres una buena persona, de verdad que capaz no llegas al nivel que deberías estar o al nivel que quisieras estar, porque, o sea, es súper más, o sea, por a mí es más importante ser una buena persona, ser reconocido como una buena persona, que ser reconocido como un futbolista, pero, no sé, una mala persona, una agrandada, o lo que sea, X, todo lo que tenga que ver con que es malo, pues, fuera de la cancha. Luego del gol, pues, viajamos a jugar la vuelta allá en Cusco, súper, súper complicado. Me acuerdo que al minuto 15, yo jugué, yo creo que jugué, no sé si estaba desgarrado o no, pero jugué con un pinchazo en el posterior todo el partido. Al minuto 15 me dio un pinchazo en el posterior, que en el momento me asusté, pero después no sé, o sea, después como que... Pero creo que lo jugaste completo, creo. Sí, lo jugué completo. Con ese dolor ahí, que no sabía si tenía algo, no, me imagino que no tenía, o sea, al final me hice las pruebas, pero después, cara, que no tenía nada, pues. Pero, o sea, jugué con esa molestia ahí todo el partido. Y, no, después viene Valsa y hace ese golazo. Bueno, se equivoca también en la defensa de ellos, pero... ¿Cómo? Estaban con 10 jugadores. Hubo una expulsión, no recuerdo qué jugador. Sí, el 5 creo que fue el que hizo el gol, el que nos hizo el gol de la mitad de la cancha, al que sorprendió a Mario, ese fue el que expulsaron, creo. No, perdón. No, no, otro, a Vicente. Y fue por mi culpa, lo expulsan por mi culpa, porque le doy un pase muy suave, claro. Le doy un pase muy suave y él tiene que ir a trabajar con el otro jugador y se barrió. Se barrió y le sacaron la otra amarilla. O si fue mi culpa, pues que lo hayan expulsado. Me acuerdo que me lo dice siempre. 2-0 en ese momento, si no estoy mal. Y íbamos perdiendo 2-0, ¿no? Y me lo reprochaba después. Y después me jodía también con eso. Bueno, por todo lo expulsaron y tal. Y yo, sí, bueno, es verdad, maricote, y el pase muy suave, pues. Menos mal, apareció Valsa y salvó las papas y... Sí, vale. Qué golazo, qué golazo de Valsa, de pan. Después Solito tuvo la frialdad de pincharse al portero, después se saca la frialdad y se la muestra a todo el estadio. Eso fue increíble. O sea, de pan a un momento increíble para todos. O sea, de pan a esos momentos son demasiado bonitos. Hay que estar ahí y vivirlo para que hagas lo que se siente de pana. Que es estar feliz. O sea, que es estar feliz por lo que hace, feliz por lo que consigue y feliz por las cosas que estás consiguiendo con lo que te gusta. O sea, son momentos increíbles, de verdad. Y en 2019, en la mitad de año, se da tu ida al fútbol europeo, a jugar Armenia, con el Curar tu fútbol club, en donde fuiste compañero de Rubén Ramírez, el defensor central. Cuéntanos un poquito. Primero, cuando te enteraste que ibas a jugar Armenia, ¿qué te decía pronto tu familia y tus amigos? Me imagino que habrá más de uno que dirán Armenia es un país o cosas similares. No, yo tampoco sabía de dónde quedaba Armenia, te lo juro. Yo apenas me... O sea, yo eso fue todo repentino. Mira, mira, hay una posibilidad de ir para Armenia. ¿Quieres ir? Yo, sí. Yo dije sí de una vez. Dije sí de una vez. Yo sí, eso sí. Yo le digo una vez, sí, vámonos. Bueno, y ahí fue donde, o sea, tuve que agarrar mi teléfono, puse en duda Armenia. Y me salí Armenia, India y Colombia también. Claro, claro. Es una ciudad de Colombia también. Y bueno, no, es Armenia tal, busqué la Roma, Armenia es un país pequeño, nos hablan ruso y el idioma de allá. Ya estaba, pero ya Rubén estaba allá. Ya Rubén ya había llegado al equipo. Ya él había llegado al equipo, y yo no, o sea, yo no, en ese momento, yo no, yo, obviamente, yo compartí con él. Yo salí aquí en el Rubén, habíamos compartido en la selección, pero no teníamos tanto contacto. Yo le doy gracias a Dios para que Rubén estaba allá, porque estar solo en Armenia es complicado. De verdad. Como la pandemia. No, ahorita antes de venirme eso fue increíble. Ya Rubén se había ido y estar solo en Armenia, de verdad, de verdad, de verdad, es complicado. Complicado, hermano. Porque tú puedes estar solo, no sé, por menos aquí, donde estoy ahorita. Pero aquí te hablan, te hablan inglés y español, y no son personas tan frías, porque esas personas ya son medio rositas y vainas. Entonces los rusos siempre son medio complicaditos. Pero bueno, en fin, llegué al equipo, no me costó adaptarme, no me costó adaptarme. Más bien, yo creo que como estaba Rubén también, como que las cosas cambiaron un poquito, pudimos conocer más al equipo, el equipo necesitaba, necesitaba de un jugador rápido, de un jugador que desbordara la banda. Y bueno, ahí justamente llegué. Y desde que Rubén y yo empezamos a jugar en el equipo de Armenia, o sea, el equipo iba perdiendo cinco partidos seguidos. La zona baja, peligrando con el descenso, ¿me acuerdas? Sí, y bueno, ahí nosotros remábamos, remábamos bastante, trabajábamos duro y pudimos sacar buenos resultados. En fin, igual cuando antes de ahí me jugamos el repechaje también, aunque no había descenso, pues. Claro. Pero jugamos el repechaje de los partidos de repechaje. En realidad, una experiencia muy buena para mí, porque siento que como que, o sea, volví a retomar una confianza que no tenía. O sea, yo he estado bien. Porque estando en la Guayra yo me fui jugando muy bien. Bueno, me fui jugando lateral derecho. Yo jugué en el último partido, jugué lateral derecho en la Guayra. Que me gustó también jugar lateral derecho. Pero yo estaba bien, pues. Yo estaba bien físicamente, pero en Armenia, como que mi confianza, si estaba en, no sé, en un 70%, pues la volví a recuperarme, ¿me entiendes? Al 100%. Una liga tácticamente y técnicamente buena. Técnicamente y tácticamente son equipos ordenados y técnicamente son muy buenos. Pero físicamente, si no, no son, no es tanto, no es tanta exigencia. Mientras que, por lo menos en la Liga de Venezuela, a lo mejor algunos equipos tornan a ser un poco desordenados y técnicamente no son muy buenos, pero corren demasiado. Y así se sacan partidos en Venezuela. Mientras que allá en Armenia, pues, o sea, es totalmente diferente a lo que te estoy diciendo. Como tiene una experiencia muy linda, me gustó, me gustó haber estado allá, pero como yo venía hablando también con Daniel, que ahorita estuvimos juntos en Miami, que, o sea, yo creo que era un momento de arriesgarnos, sea la pandemia, sea no la pandemia, de una decisión de irnos. Porque, bueno, él creía que un año ya estaba bien estar en esa liga. Este, bueno, llegué aquí a Estados Unidos y la idea, la idea principal de Daniel era dejarme aquí. Ya sea en la liga de U.S.L., un contrato de U.S.L., o ahora que me presentaron en el equipo de Houston Dynamics, les gusté, no había cupo de extranjero en el primer equipo, bueno, me contrataron aquí en el filial. O sea, que igual es una muy buena oportunidad, ¿sabes? Es importante y hay que aprovecharla también. Y, bueno, así fue que llegué acá, se dio todo y ya estoy aquí. O sea, yo estoy aquí en Texas. Hoy me entregaron el examen de coronavirus para poder empezar a entrenar. Ya salió negativo, todo bien, y ya pasa, mañana empiezo a entrenar con el equipo. Aunque el equipo mañana viaja, se va de viaje toda la semana porque hay dos partidos de visitantes. Excelente. Retomando un poquito, tu paso por el fútbol de Armenia, ¿qué tan complicado fue el tema del idioma? Que quizás parecía que no pesó tanto en el tema fútbol, porque todos los partidos los jugaste titular. Igual, Rubén, fueron titulares indiscutibles, tú marcaste dos goles, varias asistencias, tres, cuatro. Cuéntanos un poquito esa parte del idioma y lo cultural. No, hermano, es complicado, de verdad. Porque es que hablan ruso y armenio. E inglés, te lo machucan, peor que el mío. O sea, es complicado. Aunque, bueno, ya yo hice mi cursito de inglés y pues estoy aprendiendo. También después tuve una profesora que estudió conmigo y hacíamos clases por Zoom y ahí mejoré, pues. Excelente. Mejoré bastante. Pero, no, hermano, es complicado, ¿verdad? El idioma, complicado. Y como te dije también, el equipo era ruso, jugadores rusos y armenios y los rusos son... Hay latinos por allá. ¿Cómo? No hay jugadores latinos casi por allá. Muy poco. Por lo menos en el equipo no había ni uno. Después, fue que cuando ya yo me iba, llegaron unos brasileros. Pero, por lo menos en otros equipos había un colombiano y los demás eran puros brasileros. Complicado. Puros brasileros. Sí, complicado, de verdad, complicado con el respecto. El idioma complicado. Complicado, malo. Pero, bueno, eso de verdad no fue un imprimiento tampoco para jugar bien, para que me fuera bien en la cancha. O sea, de verdad, muy bien ese aspecto. Y con el tema de la cultura, es difícil porque la comida... O sea, casi todos los restaurantes son locales. La comida de Armenia creo que es como similar a la de Rusia. O sea, hay comida buena de Armenia porque probé la comida típica, pero no, nada como, o sea, ¿sabes? Un pabelloncito. Arepas. No, ¿qué vas? Arepas me las tuve que llevar yo de San Cristóbal, de Venezuela en diciembre. Me acuerdo que me llevé quince harinapas en la maleta. Claro, porque, o sea, te lo juro, es complicado. Tú a ella le dices a una persona que te da un omelé y te hace un huevo frito y ya, ¿sabes? Ellas tienen como omelé un huevo frito. Y si tú le dices, no sé, ellos no entienden que es un revoltillo, nada, eso no... Eso no se entiende allá afuera. Pero, no, bueno, son una experiencia buena, ¿sabes? Probar la comida típica de otro país, las cosas así, o sea, son buenas experiencias que ahorita te las estoy contando a ti y después se las puedo contar a otras personas, a mis hijos después. Porque, o sea, ¿sabes qué? O sea, eso es... Te digo a mí, ¿a dónde jugaste? No, en la liga de Armenia. Erg, en Armenia. ¿Dónde queda eso? Porque muchas personas me decían eso. ¿Dónde es eso? Armenia no... Algunas personas no saben que existe Armenia. Sobre todo en Latinoamérica. Sobre todo en Latinoamérica, claro. ¿Sabes que incluso el tema del idioma y de la escritura, porque también escriben en ruso, hasta a mí me pasó factura en el tema de que yo recuerdo muy bien el primer día que jugaba Rubén, creo que todavía no estabas tú, y estaba pendiente de la página oficial del equipo cuando publicaba las alineaciones y me encuentro con esos garabatos. Tuve que averiguar desde ese momento cuál era el dorsal de cada uno. Me acuerdo que el de Rubén era el 25, el tuyo no recuerdo, pero lo tenía anotado para saber a la hora de los dorsales ubicarlos, si eran titulares suplentes, aunque casi siempre eran titulares, obviamente. Pero después cambiaron la roma, después dejaron de poner el idioma armenio, porque eso son puras vallitas. Eso no tiene nada. Y empezaron a poner los nombres normales. Y era el número 18, si Rubén era el 25. Pero sí, ahora complicado, o sea, yo no sé, yo no sé escribir, no sé escribir ni hola en armenio. ¿Ni tu nombre? No, ni mi nombre. Pero sé que, pero sé por lo menos decir buenos días, que se dice balús, decían balús, y eso era puro balús. Y el balús, yo lo utilizaba, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Para todos lados. Para agarrar un taxi, balús, de una. Bueno, ya sabemos, si vamos a Armenia, una palabra clave para, para comenzar nuestra rutina por allá. Claro, de una. Ese balús lo tiene todo el mundo como un saludo. Y es buenos días, pero eso es un saludo. Claro. Y con respecto a tu etapa actual en Estados Unidos, ¿cuáles son los objetivos que te propones en este año, en donde digamos, por lo menos lo que se plantea es que este resto de 2020 estés con el equipo filial y me imagino que si tu rendimiento es aceptable, les llama la atención, obviamente para 2021 vas a estar siendo parte del primer equipo del Houston Dynamics. Sí, claro, hermano, ese es el objetivo, esa es la meta. Pues, primero empezar aquí, romperla con todo, hacer goles, asistencia, ayudar al equipo, porque el equipo está de último en la división. Pero clasificando por división y el segundo tiene 11 puntos, nosotros tenemos 3 y hay chance, todavía quedan 6 partidos. Aparte, van a jugar estos 2 partidos esta semana y todavía quedan 6 más. O 5, no 5, creo que 5. 5 o 6 partidos. Pero no, bueno, esa es la meta. Pero también el rendimiento de arena, si el equipo clasifica playoff, pues sería buenísimo, excelente. Y con el favor de Dios que me vaya muy bien acá, mi rendimiento sea buenísimo, que es lo que se quiere y lo que yo quiero y estoy convencido de que va a ser así, pues en el 2021 comenzar con el equipo de primera, que es lo que se quiere. ¿Has tenido contacto con los jugadores venezolanos que pertenecen al primer equipo de Houston Dynamo que está el defensor Alejandro Fuenmayor y también delantero Ronaldo Peña? Sí, hablé con Alejandro, con Alejandro Fuenmayor, yo hablé, que yo jugué con él en Carabobo, cuando yo era juvenil en Carabobo, yo jugué con él. Y sí, hablamos un rato, aparte que estaba cumpliendo años, también lo felicité, estuvimos hablando, me dijo que ya había jugado con este equipo, con el entrenador, y bueno, sí, estuvimos conversando, me dijo que, bueno, que esperaba, que esperaba verme en el equipo de primera, que la vida acá es muy tranquila, que me deseaba lo mejor, pero con Ronaldo sí no he hablado con él y eso que compartí con él, pero no hemos hablado aún. Así es, bueno, entonces esperemos que se pueda dar una muy buena participación tuya en el filial para que pronto puedas unirte al equipo de la MLS, pero me causa una duda, ¿a partir de cuándo ya estarías disponible para jugar con el equipo? Tomando en cuenta que me dices que el equipo se va a dar viaje para jugar un par de partidos de visitantes. Sí, lo que pasa es que está en el tema ahorita el protocolo con respecto al coronavirus y todas esas cosas, o sea, yo llegué hace una semana, yo podía ya empezar a entrenar, lo que pasa es que estaba haciendo 40, estoy haciendo cuarentena todavía, hasta mañana, y me hice el test ayer y dieron el resultado y bueno, salí negativo, pero bueno, ya el equipo tiene que viajar y creo que todavía no tengo el transfer, no ha llegado un transfer todavía. ¿Qué problema? Creo que el miércoles ya está todo solucionado sobre el transfer, ya voy a empezar a entrenar y todo, pero juegan el miércoles y creo que el viernes, no sé si para el viernes puedo viajar con el chofer del equipo, no sé, no sé qué pensarán en el cuerpo técnico, no sé, pero bueno, ya por lo menos ya puedo empezar a entrenar y con los jugadores que se quedan, pues, empezar con ellos con todo. Qué bueno, qué bueno. Y si no son estos dos partidos, son el siguiente, con el poder de Dios. Así será. Es verdad que el mayor de los éxitos en esa etapa nueva en el fútbol de Estados Unidos, pero todavía no hemos terminado esto porque falta hablar de tu experiencia con la selección. Ya has participado como tal en dos torneos, que es el sudamericano sub-20 de 2015 y antes, incluso estuviste con la sub-21 en los centroamericanos, que Venezuela perdió contra México y en ambos torneos tuviste participación. Me gustaría que hablásemos primero del sub-21, que fue el primero en el 2014, esa experiencia jugando con una camada bastante interesante. Estaba Peñaranda, Ponce, creo que Murillo también fue en ese torneo, estaba Cermeño. De verdad que era un equipo que uno se pone a ver los nombres uno por uno y era una generación, es una generación bastante rosa. Teníamos un equipazo, hermano. Pero ahí estoy diciendo que yo tenía, o sea, que jugué solo dos partidos en todo el año y fui a la selección. Gracias a Dios, de verdad. No jugué muchos partidos en los centroamericanos, jugué dos partidos nada más, me acuerdo. Contra Uruguay y contra Brasil jugué. Pero fue igual, o sea, lo viví como si fuese jugó todos los partidos, como si fuese un niño de 10 años. Lo viví lo mejor posible apoyando a mis compañeros, a mi equipo, a mi selección, que amo, que quiero. de verdad, qué lástima que no pudimos lograr grandes cosas con ese nivel de jugadores que había. Sabarino, Peñaranda, Llanos Quirreyes, Murillo, Ponce, Franco Díaz, o sea, de verdad, Cermeño, Jeffrey Vargas, de verdad, o sea, era uno, una camada, como tú dices, increíbles jugadores y todavía siguen siendo buenos jugadores, excelentes jugadores. Pero bueno, qué lástima, la verdad que no pudimos trascender con la selección en ese sudamericano, pero bueno, gracias a Dios. Peñar, ¿no? ¿Cómo? Rubén Ramírez, creo que también estuvo en el sudamericano. Rubén también estuvo, claro, Rubén estuvo también. De ahí, los muchachos, casi todos, bueno, no casi todos, pero salió Murillo, no recuerdo si Peñaranda salió, varios jugadores despegaron de Venezuela a otro país, eso es gratificante y de verdad, orgulloso de que el sudamericano haya sido un trampolín para varios jugadores de mi edad y de mi categoría. Luego, luego de ese sudamericano fuimos a unos juegos bolivarianos. Ah, claro. En Perú, con Dudamel, me acuerdo, y unió algunos de la selección de esa selección sub-20 con los que fueron al mundial. Eso fue después del mundial. Excelente. En esos centroamericanos, en esos juegos bolivarianos, perdón. Ah, no, o sea, antes de la selección jugamos los centroamericanos del Caribe, antes de ir al sudamericano sub-20. Eso fue el año anterior. Exactamente, sí, 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 sí. Lo último fue el bolivariano ese. El centroamericano, o sea, fue buenísimo, eso fue excelente, hermano, o sea. Claro, perdieron contra México en la final, si no estoy malo. En la final, sí, me acuerdo, la guía. Yo me fui lesionado, yo estaba desgarrado, y pude jugar fue en los últimos partidos, desde los cuartos de final, fue que pude jugar. Claro, tú en el final, creo que entraste por Murillo, por Sabarino, no recuerdo exactamente, jugaste los últimos minutos, y Venezuela notó el gol en los últimos minutos, un partido que perdían 4-0. Sí, perdieron 4-0 y hizo el gol Ponce, creo que fue. Creo que sí. Es solo el Ponce. No me acuerdo por quién entré, de verdad. Pero de ese centroamericano, creo que después del sudamericano, ya no es que se fue a Tiburones de Veracruz, creo que se llama el equipo. Le fue muy bien en ese centroamericano. A Murillo también le fue muy bien y a Peñalanda, bueno, también a Rae, que te me agarró un pie. Y a todos, en general, también nos fue súper bien en ese centroamericano. O sea, fue una experiencia demasiado fina, demasiado buena con todos los muchachos. O sea, fue también un torneo de fogueo muy bueno porque los otros equipos tenían jugadores mayores que nosotros. Eran mayores que nosotros muchos de los jugadores. ¿Qué más? Y bueno, también fui al Bolivariano, que te dije, que fue con Dudamel. Fuimos con los que fueron al Mundial y una parte también de los que fuimos al Sudamericano. Estaba John Delcadi, John Delcadi fue a ese bolivariano, Jaime Moreno también. ¿Qué otro jugador? Bueno, están los jugadores que fueron al Mundial, Lamantía, Maceira, Baker, Velasquez también. pero, ¿qué? Bueno, fuimos a una ciudad de Perú muy fea, eso sí. Fuimos a una ciudad de Perú muy fea, muy fea. No me acuerdo cómo se llama. Trujillo, creo que era. Trujillo. No fue relativamente normal. Igual, o sea, no, no fue mal, porque quedamos de último. Sin capoplasma. Pero, bueno, uno de los factores también que pasó en ese momento era que, coño, los chamos de la, de que fueron al Mundial, ya tenían, o sea, no sé, cuatro meses concentrados sin ver a su familia. y después que los agarren países para Perú, este, otra vez concentrados sin ver a la familia, tal, pues, yo creo que mentalmente estaban como cansados ya, pues, ya querían como que, o sea, como que ya ve a su familia, tomarse un descanso, bueno, complicado, y más que todo a esa edad, ¿sabes? A esa edad todavía uno es un niño, o sea, entre comillas, entre comillas un niño. Por favor. Pero también fue una buena experiencia, incluso, Ponzi y yo éramos los capitanes, de ese, de ese, de ese, de ese bolivariano, yo salí capitán contra Bolivia, en el último partido, pero Ponzi y yo éramos los capitanes, ahí fue donde yo conocí a Dudamel, yo siempre decía, si Dudamel les estaba en la selección de nosotros, sus 20, yo no iba al sudamericano. Porque, o sea, me pudo haber ido muy bien en los módulos, pero, ¿sabes? Él tomaba mucho en cuenta que jugaras los fines de semana con tu equipo. Claro, la regularidad, ¿qué? La regularidad es partido a partido, fin de semana, fin de semana, y yo, como te dije, jugué solo dos partidos en todo el semestre. ¿No? La bendición de Dios que yo haya ido al sudamericano, de verdad. Y justamente hablando de sudamericano, que ya mencionamos los grandes nombres que habían y que quizás se esperaba un poquito más de esa selección que trascendiese por lo menos al hexagonal. Recuerdo que solo se ganó el partido final contra Uruguay con el gol de Jaime Moreno. ¿Qué crees que pasó por allí para que de pronto la selección no tuviese unos resultados un poquito más favorables? Bueno, hermano, o sea, de verdad, el primer partido por lo menos tuvimos oportunidad, tuvimos oportunidad de irnos adelante en el marcador. O sea, ahí nos la pegó en el poste, ¿de acuerdo? contra Chile. Yo creo que no tuvimos contundencia. No tuvimos contundencia y bueno, no jugamos un buen fútbol. Sinceramente, o sea, de verdad no... O sea, teníamos grandes jugadores, grandes nombres, jugadores que pintaban increíble para el sudamericano. todo eso era una expectativa muy grande para los jugadores que están. Bueno, lastimosamente, aparte de no tener contundencia, pues, algunas veces no nos salían las cosas en la cancha. Aparte también contra Chile, no me recuerdo, expulsan a Jeffre también, doble amarilla, creo que fue, o roja directa, quedamos con 10 antes, en el minuto 25, expulsan a Cermeño también. Entonces, o sea, en ese nivel de competencia, pues, te liquida, jugó con 9 jugadores. Claro. Son selecciones preparadas, o sea, muy buenas, o sea, Chile, una selección muy buena preparada para el sudamericano, Colombia, Brasil, eso de verdad, o sea, por lo menos contra Chile nos matas, jugó con 9 jugadores. Claro. Y bueno, y que en el primer partido empezamos así, bueno, todo terminó, bueno, gracias a ellos ganamos el último partido, pero bueno, no fue nuestro momento. Así es, e incluso, yo creo que si uno se pone a revisar nómina por nómina, yo creo que Venezuela, quizás después de Brasil, fue el equipo o esa generación que tuvo mayor trascendencia, porque por ejemplo, los jugadores chilenos o colombianos que jugaron en ese sudamericano no fueron tantos los que fueron a Europa, por ejemplo, con relación a los jugadores que pertenecían a esa nómina de Venezuela. Sí, increíble, bueno, gracias, tú llegas a todas esas cosas, hermano, llegas a todas esas cosas y tú sabes, de verdad, o sea, porque es que de verdad, excelente jugador, o sea, y ve, Peñaranda, Watford, ficha el Watford, no sé si va a otro equipo, seguramente va a otro equipo, o sea, que ahí en el Watford, Yanosquist pudo salir, Murillo, un referente en nuestra selección de Venezuela, mayor, referente en su equipo, importante en su equipo y en la selección mayor, Ponce, juega en Rusia, juega en Italia, en la Juventus de Primavera, o sea, son cosas, son cosas y pasos importantes que dieron grandes jugadores, CERME, que jugó en Estados Unidos, jugó en Colombia también. El Dallas. ¿Cómo? Estuvo en Texas con el Dallas. Estuvo en Texas con el Dallas, o sea, son pasos importantes que dieron muchos jugadores de esa camada, Sabarino, un crack, o sea, a ver, fue a, en Zulia, después se fue a Estados Unidos, ahorita se fue a Atlético Mineiro, a mí me llena de orgullo decir todas esas cosas, o sea, fueron mis compañeros, fueron mis compañeros ahí en la selección y estoy orgulloso de lo que cada uno ha logrado. ¿Y cómo es para el futuro ampliar esas experiencias internacionales y también formar parte de la vinotinto absoluta tomando en cuenta que quizás en tu posición por la banda, en posiciones ofensivas, es donde hay más material, Murillo, Sabarino, Otero, Sotel, todo de opinión. Ojalá haber muchísimos más. Uf, sí, claro, yo sé que es complicado, pero bueno, yo nunca he perdido mi fe, ¿sabes? Nunca he perdido la fe capaz, yo pude haber salido mucho antes y no fue así, o sea, no es complicado, pero a veces te puede generar alguna duda, mira, por lo menos, mis compañeros de la selección sub-20 salieron y yo todavía no puedo salir, salí fue el año pasado, tal, eso puede causar cierta, cierta, defensa, sí, inseguridad también, o sea, mentalmente te puedes caer, pero bueno, yo nunca he perdido mi fe, he trabajado muy duro, siento que donde estoy ahorita lo merezco y sé que merezco muchas cosas buenas y estar con la selección, como, yo estaba, en estos días que estoy en Miami, yo he trabajado bastante con Wilker, he hablado mucho con él, es un gran amigo mío, es mi compadre, soy el padrino de su vida, este, así no estés, así no estés o estés, estamos trabajando para ir a un mundial, eso me lo decía y eso me quedó bravo, estamos trabajando para ir a un mundial, estés o no estés, estamos trabajando para ir a un mundial, y tiene razón, yo soy venezolano, quiero jugar en mi selección de Venezuela, la amo, la adoro, y quiero poner la franela vino tinto con mi nombre, y a un mundial, y a un eliminatorio, un partido amistoso, lo que sea, y yo estoy trabajando para eso, porque cuando me toque tengo que estar preparado. Así es. ¿Hay algún sueño en tu carrera que te falte por cumplir, alguna liga donde te gustaría ir, algún torneo que te gustaría jugar, aparte del tema que ya hablamos de la selección? Yo siempre he dicho que quiero jugar en la primera liga, yo siempre he vivido en esa liga, de verdad, o sea, si puedo conseguir ese sueño, pues yo sería completamente feliz con respecto que cumplí todo lo que yo quise al ser futbolista. Y si no, bueno, o sea, son cosas que pasan, cada quien tiene una suerte diferente, cada quien tiene una carrera diferente, pero ese es mi sueño, jugar en la premier league y es jugar en la premier league. Y para estar en la premier league tienes que tener tus partidos en selección, hermano, tienes que tener tus partidos en selección, o sea, la premier league no es que tú la rompes en X y te das para el premier, no, o sea, tú coges una reverie league y tienes que tener una cantidad de partidos en la selección para poder estar en esa liga. Entonces, sé que es complicado, pero bueno, como te dije, yo nunca me, nunca me, nunca me he rendido, nunca me he conformado, yo seguiré trabajando con mi fe intacta, si llego, llegaré, bienvenido sea, le daré gracias a Dios, y si no, también le voy a dar gracias a Dios por todas las experiencias que me dio como futbolista. ¿En tu infancia cuál era el jugador que con más te identificabas, sobre todo en zona ofensiva y que más admirabas? Mira, te voy a ser sincero, es una cosa muy loca, me gustaba Tristán, no sé si te acuerdas de ese jugador. ¿Qué jugó en el Depor? Yo creo que gracias a un partido que fue Deportivo, Celta, a mí me empezó a gustar el fútbol. Es que ese fue un superdeport. Ajá, exactamente, exactamente, y bueno, ese jugador me gustaba, Tristán, pero cuando empecé como a ver fútbol, tenía, no sé, siete años creo, y empecé como portero, no tenía, o sea, increíble, pero ese jugador me gustaba mucho, era delantero, Tristán, goleador, o sea, no era un jugador top, 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 mega top, pero bueno, o sea, era un niño, ¿sabes? Y gustó ese jugador. Luego fui creciendo, fui creciendo y mi jugador preferido era Ronaldo. ¿El fenómeno? El gordito, el fenómeno. Me acuerdo que el Mundial en el 2002 yo me hice el corte. Ah, ok. Me hice el cortecito aquí, me corté todo, me dejé mi vainita aquí. Yo era súper, nada, increíble, pastelero mal, quería abrazar el Mundial. Qué locuro. Pero, luego, también para ver, fui creciendo también, me gustaba Bojan Kerkic. Claro. Me gustaba ese jugador, me acuerdo que mis amigos me jodían, porque yo, o sea, como que estaba León en Messi, tan jugador ahí, y me gustaba era Bojan Kerkic, no lo culo. y el jugador que más ahorita que yo admiro y me gusta y para mí es el mejor del mundo es León en Messi. Pero, o sea, de pequeño tuve jugadores exóticos, ¿cómo decir? O sea, exóticos, sí, o sea, Tristán, Bojan, ¿sabes? O sea, jugadores que no son muy escuchados. Pero bueno, me gustaban. Me acuerdo que también en los inicios de un chamo, un chamito, me gustaba, se llamaba Pielemans. O sea, nadie lo conocía. Era un niño. Belga. Ajá, era un niño y a mí me gustaba poder jugador. A mí siempre me han gustado esos jugadores así que no conocen mucho. Bueno, Juan, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. Fue un placer, un gustazo estar hablando aquí contigo, recordando tu carrera, los equipos en los que has jugado, tus sueños, tus metas y de verdad que te deseo el mayor de los éxitos allá en Estados Unidos. Gracias, hermano, gracias. Te la debía, te debía la entrevista que me habías dicho allá en Armenia, no la hicimos. De verdad, gracias, agradecido y también date las gracias porque estás pendiente de todos los jugadores, hermano. Si estén, no sé, en Chechenia, donde estén, estás pendiente de los jugadores. Eso es súper importante para nosotros los venezolanos. así no estén en una liga grande, X, pequeña, lo que sea, tú estás pendiente y sigues acá, jugador, y eso es súper importante. También agradecerte por eso porque eso es una labor muy buena que tú haces. gracias Juan, para mí es un honor y un placer, me imagino que en Armenia fue donde quizás más se vio eso por el tema de que quizás no era la liga más seguida y bueno, ahí estuve tratando de informar a los que son tus actuaciones, la de Rubén, incluso si es posible el video del gol para que la gente vaya teniendo en cuenta lo que van haciendo los venezolanos en el exterior, sea la liga que sea. Sí, hermano, no, de verdad, de verdad, de verdad, top, top tu trabajo y espero que sigas mejorando y sigas aprendiendo con esto y sigas creciendo como persona, como periodista, como todo, como comunicador social y que sigas haciendo el excelente trabajo que estás haciendo, hermano, de verdad, te felicito. Gracias Juan, un abrazo y cuídate mucho. Igual hermano, un abrazo, gracias. Nos vemos. Nos vemos hermano. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.